Queridos hermanos y hermanas, sean bienvenidos a la celebración eucarística de hoy, en la que celebramos la fiesta de la conversión de San Pablo. Aunque normalmente lo que celebramos de un santo es su muerte o su nacimiento, de San Pablo celebramos hoy su conversión, su encuentro con Cristo resucitado en el camino de Damasco. Se ve que en la primera comunidad lo consideraban de suma importancia, como origen de la apertura misionera del cristianismo. Comencemos la santa misa, recibiendo a nuestro celebrante y nos ponemos en pie y cantamos juntos. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. La luz del nuevo día, venció la oscuridad, que brille en nuestras almas. La luz de la verdad, vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre en comunión con el Espíritu Santo. Estén con todos ustedes. Tengan muy buenos días de Dios, hermanas y hermanos. Nos reunimos para participar de la vida del Señor que viene a nuestro encuentro. Y también hoy la iglesia celebra la conversión de San Pablo, este hombre que Jesús lo eligió para que fuera parte de su proyecto. Y así llegó el Evangelio a tantos pueblos, a tantas comunidades, que también se encontraron con el Dios de la vida. Unimos la siguiente intención. Pedimos por el eterno descanso del alma de José Manuel González. En su primer año de su fallecimiento, intención que ofrece su familia. Humildemente, pidamos perdón de nuestros pecados. Y digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso. Y en ustedes, hermanos, que he pecado mucho. De pensamientos, palabras, oración, misión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre virgen. Los ángeles a los santos. Y a ustedes, hermanos, que entesean por mí. Ante Dios nuestro Señor. Dios Padre Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo ten piedad de nosotros, Cristo ten piedad de nosotros, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Señor ten piedad de nosotros, Señor ten piedad de nosotros, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Dios en las alturas y en la tierra el hombre paz, tu bondad está en el hombre a quien amas de verdad. Por tu inmensa gloria damos, muchas gracias sin cesar, te alabamos, te adoramos, Padre nuestro celestial. Que quitas el pecado, siendo víctima pascual, no te olvides de tu pueblo, de nosotros, ten piedad. Por tu inmensa gloria damos, muchas gracias sin cesar, te alabamos, te adoramos, Padre nuestro celestial. Porque tú solo eres santo, Jesucristo ten piedad, tú que estás a la derecha, de Dios Padre inmortal. Por tu inmensa gloria damos, muchas gracias sin cesar, te alabamos, te adoramos, Padre nuestro celestial. A ti, Espíritu divino, te invocamos con afán, que en tu amor siempre vivamos, en perfecta unidad. Por tu inmensa gloria damos, muchas gracias sin cesar, te alabamos, te adoramos, Padre nuestro celestial. Oración, Dios nuestro, que adoctrinasteis al mundo entero, con la predicación del apóstol San Pablo, concédenos que caminando hacia ti, siguiendo el ejemplo de aquel cuya conversión hoy celebramos, seamos testigos de tu verdad en el mundo. Por Jesucristo nuestro Señor, nos sentamos. De labios del mismo Pablo escucharemos ahora el testimonio de su conversión, su propósito de perseguir a los cristianos, la experiencia del encuentro misterioso con el Señor resucitado, la acogida que recibió en la comunidad de Damasco y la misión que se le confió. Escuchemos con atención a la siguiente lectura. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días Pablo dijo al pueblo, yo soy judío, nací en Tarso de Cilicia, pero me crié aquí en Jerusalén, fui alumno de Gamaliel y aprendí a observar en todo su rigor la ley de nuestros padres y estaba tan lleno de fervor religioso como lo están ustedes ahora. Perseguí a la muerte a la religión cristiana, encadenando y metiendo en la cárcel a los hombres y mujeres, como pueden atestiguarlo el sumo sacerdote y todo el consejo de los ancianos. Ellos me dieron carta para todos, para los hermanos de Damasco, y me dirigí hacia allá en busca de creyentes para traer los presos a Jerusalén y castigarlos. Pero en el camino cerca ya de Damasco, a eso del mediodía, de repente me envolvió una gran luz del cielo, caí por tierra y oí. Una voz que me decía, Saúlo, Saúlo, ¿por qué me persigues? Yo le respondí, Señor, ¿quién eres tú? Él me contestó, yo soy Jesús de Nazaret, ¿a quién tú persigues? Los que me acompañaban vieron la luz, pero no oyeron la voz del que me hablaba. Entonces yo le dije, ¿qué debo hacer, Señor? El Señor me respondió, levántate y vete a Damasco, allá te dirán todo lo que tienes que hacer. Como yo no podía ver, cegado por el resplandor de aquella luz, mis compañeros me llevaron de la mano hasta Damasco. Allí, un hombre llamado Ananías, varón piadoso y observante de la ley, muy respetado por todos los judíos que vivían en Damasco, fue a verme, se me acercó y me dijo, Saúlo, hermano, recobra la vista. Inmediatamente recobré la vista y pude verlo. Él me dijo, El Dios de nuestros padres te ha elegido para que conocieras su voluntad, y vieras al justo y escucharas sus palabras, porque deberías testiguar ante todos los hombres lo que has visto y oído. Y ahora, ¿qué esperas? Levántate, recibe el bautismo, reconoce que Jesús es el Señor y queda limpio de todos sus pecados. Palabra de Dios. El Salmo responsorial es el 116. Junto al salmista, alabemos al Señor respondiendo. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Vayan a todo el mundo y prediquen el Evangelio. Que alaben al Señor todas las naciones, que lo aclamen todos los pueblos. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Porque grande es su amor hacia nosotros, y su fidelidad dura por siempre. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. San Marcos nos relata cómo Jesús apareció a los discípulos después de su resurrección, y cómo los envía al mundo para dar a conocer su mensaje. En esta fiesta de conversión, en esta fiesta de conversión de San Pablo, con el Evangelio de hoy se nos vuelve a ilustrar el ejemplo que tuvo San Pablo siguiendo a Jesús su Maestro. Hermanos y hermanas, pongámonos de pie para la proclamación del Santo Evangelio, y a la escucha atenta de este importante mensaje. Cantemos el Aleluya. El Señor resucitó, aleluya. No hay tristeza ni temor, aleluya. El Señor resucitó, aleluya. No hay tristeza ni temor, aleluya. El camino que trazó, aleluya. Lleva al corazón de Dios, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se apareció Jesús a los once y les dijo «Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos. Y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y éstos quedarán sanos». Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Por las palabras de este Santo Evangelio sean borrados nuestros pecados. Así sea. En este día, la liturgia de la Palabra quiere hacernos reflexionar sobre la vida de este apóstol de San Pablo. Hablamos entonces de la conversión de San Pablo. En la vida de San Pablo, pues hay un antes y hay un después. Y él mismo nos da cuenta su experiencia. ¿Qué hacía antes? De que tuviera como ese encuentro con Jesús. Con Jesús muerto y resucitado. En esta lectura que hemos escuchado, comienza diciendo, yo soy judío. Él pertenecía a una tribu, a la tribu de Benjamín. Era judío, nací en Tarso. Tarso pertenecía a una ciudad romana. Por eso él tenía ciudadanía romana, era ciudadano romano. Y también entonces creció y se formó en Jerusalén. Allí entonces se fue conociendo la cultura judía. Fue conociendo la vida religiosa. Y se fue empapando. Y fue entonces estudiando seriamente la religión. Así él mismo dice de que se formó a los pies de un gran maestro. Que era famoso en ese momento, ¿verdad? El maestro Gamaliel. Experto, ¿verdad? En el estudio de la ley. Y por eso él se incorporó, ¿verdad? A ese grupo de los fariseos. Entonces, religiosamente, él era fariseo. Y era un movimiento, era un grupo muy radical, ¿verdad? Era un grupo muy radical. Muy observantes de la ley. Entonces, Pablo conoció muy bien todo, ¿verdad? Las Sagradas Escrituras. El Antiguo Testamento. Lo estudió profundamente. Él mismo dice, yo, ¿verdad? Soy muy estricto como conocedor de la ley. Porque la estudió seriamente. Luego, pues entonces, Pablo, en sus prácticas, eran las prácticas de un fariseo. Pero cayó en la exageración, ¿verdad? Se fue como al extremismo. Se convirtió en un gran fanático. Y una persona fanática es complicada. Eso lo vemos en otros campos, ¿verdad? A nivel político, a nivel social. Vemos personas que son muy fanáticos, ideológicamente. Y con un fanático no se puede dialogar. ¿Verdad? Con un fanático no se puede. Es violento. Se impone su fuerza. Entonces, Pablo, era así. Era un hombre fanático, defensor de la ley. Era violento, ¿verdad? Era violento. Era fuerte. Y sucedió entonces de que el movimiento del cristianismo, pues, iba avanzando. Y claro, pues, a él no le parecía. Él estaba, como bien definido, que solo era, pues, el judaísmo que podía existir. Y así comenzó, ¿verdad? A combatir, a perseguir a los grupos que iban surgiendo del cristianismo. Entonces, ¿qué hizo Pablo? Pues, pidió autorización, ¿verdad? A las autoridades judías, al sumo sacerdote. Y se iba a buscar casa por casa, a sacar a los que eran cristianos. Para él eran enemigos. ¿Verdad? Para él eran enemigos. Eso es el fanático. El adversario es totalmente su enemigo. Y busca acabar, ¿verdad? Busca quitarlo, eliminarlo. Por eso no puede dialogar. Un fanático no se puede dialogar. Entonces, Pablo comenzó a hacer eso, ¿verdad? A traer a muchos hombres y mujeres que sabían que eran cristianos. Y los llevaba a Jerusalén para que los sometieran a castigo. A encarcelarlos. Y en una de esas, entonces, el Señor se le manifestó. Él, pues, ahí nos cuenta, ¿verdad? Fue un encuentro que lo derrumbó. Entonces, como es la historia, ¿verdad? Él persiguiendo a los cristianos. A los que se llamaban cristianos. Y Jesús también persiguiéndolo a él. ¿Verdad? También Jesús lo tenía en la mira. Para convertirlo en un gran apóstol. Así entonces, Pablo hizo un giro. Un cambio. A nivel mental. ¿Verdad? A nivel mental. A nivel también de conducta. A nivel también de proceder. En su vida. Y él va contando, ¿verdad? Todo ese cambio que tuvo al encontrarse con Jesucristo. Y que fue Jesús resucitado. Luego pasa un tiempo como, ¿verdad? Ese tiempo de... Como asimilando, ¿verdad? Ese encuentro que tuvo con el Señor. Y luego, pues, se convierte en ese gran predicador. Pero entregado a Jesús. Fue un hombre radical también. Así como era radical en la ley. Así también fue radical en el Evangelio. En seguir a Jesús. En ser apóstol. En ser evangelizador. Entonces vemos la obra de Pablo. Que se dedicó, se entregó a anunciar el Evangelio. Fue formando muchas comunidades. ¿Cuántos hombres y mujeres que vivieron esa experiencia? Que tuvieron también ese encuentro con Jesucristo. Y vivieron como seguidores y seguidoras de Jesús. Entonces creo que también el ejemplo, el testimonio de Pablo. Debe animarnos a nosotros. Quizá nuestra conversión no es de la noche a la mañana. De verdad, por eso la conversión de Pablo fue de un solo, ¿no? En cambio nosotros quizás tenemos que ir paso a paso. Que nuestra vida pueda ir cambiando. Y también siendo misioneros. Siendo evangelizadores. El Evangelio nos vuelve a recordar ese mandato. Que Jesús nos deja. Que vayamos, llevemos. Que sintamos la necesidad de anunciar a Jesús. Así entonces que el Señor viene siempre a nuestra vida. Y que nos ayude a crecer, a mejorar. Y que caminemos como sus discípulos, que así sea. Se ponen en pie, presentamos nuestras oraciones. A cada petición contestaremos, danos tu luz y tu verdad. Danos tu luz y tu verdad. Por la iglesia del tercer milenio cristiano. Para que en el celo apostólico que mantuvo a Pablo en el anuncio, entusiasta del Evangelio, sea vive en ella. Y en cada uno de los cristianos, oremos al Señor. Danos tu luz y tu verdad. Por los que buscan al Señor, por caminos de verdad o por caminos equivocados, para que Él les conceda la luz y la sabiduría, oremos al Señor. Danos tu luz y tu verdad. Por los que persiguen a Jesucristo en sus discípulos, para que Él mismo les salga al encuentro y convierta sus corazones y los transforme en testigos de su mensaje, oremos al Señor. Danos tu luz y tu verdad. Por los cristianos, para que Jesucristo, que fascinó a Pablo y transformó su vida, atraiga con su amor a muchos jóvenes y los envíe a anunciar el Evangelio, oremos al Señor. Danos tu luz y tu verdad. Por los que no tienen trabajo, por los que huyen de sus países, los que son perseguidos, los que viven sin esperanza, para que experimenten la fortaleza del Espíritu Santo y descubran a Jesús presente en sus vidas, oremos al Señor. Danos tu luz y tu verdad. Por los que celebramos nuestra fe en esta Eucaristía, para que seamos como San Pablo, instrumento del Evangelio, y demos a conocer a Jesucristo con nuestras vidas, oremos al Señor. Danos tu luz y tu verdad. Atiende, Padre de la vida, nuestras oraciones, súplicas que te presentamos tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Pueden sentarse. Es el momento de pasar al altar y llevar nuestras ofrendas de pan y vino. También ofrecemos nuestro compromiso para que el anuncio del Evangelio siga adelante. Ofrendemos. Que nos conduzca la iglesia, por tu sendero, Señor. Que los obispos y el Papa nos encaminen a ti. Te lo pedimos, óyenos, Señor. Te lo pedimos, óyenos, Señor. Que nos sintamos, hermanos, unidos siempre en tu amor. Que todos juntos hagamos, la gran familia de Dios. Te lo pedimos, óyenos, Señor. Te lo pedimos, óyenos, Señor. Que los que sufran y lloran, hay en consuelo en tu amor. Que los que andan perdidos, encuentren luz y perdón. Te lo pedimos, óyenos, Señor. Te lo pedimos, óyenos, Señor. Oremos para que de sacrificio, mi de ustedes, sea agradable. Adiós, Padre Todopoderoso. Al celebrar estos divinos misterios, te suplicamos, Señor, que el Espíritu Santo derrame sobre nosotros. La luz de la fe, que iluminó al apóstol San Pablo, para propagar tu gloria sin descanso. Por Jesucristo, por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor, este, con ustedes, levantemos el corazón. Demo, gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar. Por Jesucristo, por Jesucristo, tu Hijo amado. Porque Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste, para que, hecho hombre, por obra del Espíritu Santo, y nació de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz, y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria cantando. Santo, santo, santo es el Señor, oh sana en las alturas, bendito es el que viene. En nombre del Señor, en unión del coro de tus ángeles en el cielo, te alaba el coro de tu iglesia en la tierra, oh sana en las alturas, bendito es el que viene. En nombre del Señor, oh sana en las alturas, bendito es el que viene. De manera que se convierta para nosotros, en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a su discípulo, diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a su discípulo, diciendo, «Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía». Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo William Ernesto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, de manera especial por José Manuel González. Admitelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia a todos nosotros, y así como haría la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Animados por el Espíritu Santo, digamos las palabras que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz de nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz le dejo, mi paz le doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme tu palabra, concedle la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Compartimos un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Señor Jesucristo, danos la paz. Danos la paz. Danos la paz. Danos la paz. Señor, no. Señor, no. Señor, no. Señor, no. No. Oh, buen Jesús. manjar, a el alma fiel en celestial manjar. Indigno soy, confieso avergonzado de recibir la santa comunión. Jesús, que ves mi nada y mi pecado, prepara tú mi pobre corazón. Peque señor, ingrato te he ofendido, infiel te fui, confieso mi maldad. Me pesa ya, perdón señor te pido, eres mi dios apelo a tu bondad. Eres mi dios apelo a tu bondad. Los que no pudimos recibir el cuerpo y sangre de Jesucristo, recibamos la comunión espiritual diciendo, creo Jesús mío que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Quédate conmigo y no permitas que me separe de ti. Amén. Amén. Se ponen en pie para hacer la oración de acción de gracias. Señor Dios nuestro, los sacramentos que hemos recibido, fortalezcan en nosotros el fuego de la caridad que encendió con ímpetu al apóstol San Pablo, para tomar sobre sí el cuidado de todas las iglesias. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo desciendan sobre nosotros. Amén. Podemos irnos en la paz de el Señor. Amén. Gracias a Dios. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Feliz día para todos. Gracias, Padre. Gracias, gracias. Gracias. Quiero darte las gracias, mi Señor, por los dones que encuentro en mi camino, por las aguas, por el pan, por el amor. Por las penas que son fuente de alegría. Quiero darte las gracias, mi Señor, por los niños que encuentro en mi camino, por sus ojos que no saben de rencor. Por las gracias que en ellas adivino. Por sus ojos que no saben de rencor, por las gracias que en ellas adivino. Quiero darte las gracias, mi Señor, por las penas que encuentro en mi camino.